manté 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 ya parte derecho ya yo te hago la fuerza sube tu pierna izquierda y esa es la que va a trabajar cuando que es en punto tienes tensión domina la tensión dinámica ya no te vayas adelante no te entere citó cae fuerte cae fuerte y luego sube en punta eso es en la punta inclinas un poquito al frente derechito sube la pierna cae fuerte y ahora punta eso es con tres una más cambio de lado cambio de lado gira 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 con un poquito más atrás el brazo porque está adelante el brazo porque cuando salta hacia adelante tenga brazos cómodos manté 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 aprieta abdomen tendía cambio cambio de lado no te echas acá tronco de lechito aprieta glúteos subida extendida no te echas acá tronco de lechito aprieta glúteos sube la pierna ahora empuja eso es sube la pierna sube cae completo y después que tu vas a subir sube que la pierna y y la pierna la pierna y el